Bueno, seguimos en Somos Potencia. Esa voz desconocida, ¿no? La hemos convocado varias veces aquí a Somos Potencia al amigo Tincho Siboldi al frente de los Procesos Ricuti. Impresionante. Esta canción que se llama Yo no trance. Y sí, prestaron atención al comienzo y muy ahí en el fondo se escuchan ruido de púa, ¿no? Bueno, está tomado de un vinilo. No tenemos acá la bandeja, tendremos que traer la bandeja acá como se usaba antes en otras épocas de la UTN para poder girar y sacar directamente el sonido del vinilo, ¿no? Pero bueno, este está digitalizado con el ruido original. Es como que estamos escuchando el vinilo. Bueno, y esto tiene que ver con nuestros próximos invitados, unos queridos amigos vinileros. Ahí va. Lo tenemos acá al Rafa y a Kike. Fanático de los vinilos. Después sí lo saco de algún lado a los chicos. ¿Todo bien? Todo bárbaro. Muy bien. Ahí va. Muy, muy bien. Suena, suena vinilo eso, ¿no? Totalmente. Sí, la voz tiene ruido de púa. Ruido de púa. Bueno, acá siempre le hemos contado a la gente, hablamos mucho de vinilo, obviamente es inevitable. Soy un fanático del formato. Y desde hace un tiempo vengo integrando esta movida en Córdoba que no para de crecer, ¿no? Yo creo que nos sigue sorprendiendo la feria tras feria que se vienen haciendo de la gente que se va sumando. Siempre vemos caras nuevas y se va como ampliando, ¿no? El espectro de gente que se va sumando a este formato que tanto queremos que es el vinilo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, totalmente, totalmente. Las últimas ferias han sido impresionantes la cantidad de gente que ha ido. Estamos realmente muy, muy contentos con eso. Y sí, la verdad que las caras nuevas son muchísimas, muchísimas. Chicos jóvenes, eso también se está viendo mucho. Sí, ¿no? De muchas generaciones también ahí. Sí, 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 chicos entre 17, 20, 22 años se está viendo mucho. Sí, eso es lo que trato yo de combatir por ahí un poco, ¿no? De que la gente piensa que esto es una cuestión de nostalgia, de una cuestión vintage únicamente. Y no, ¿no? Es que como hay mucha gente nueva que ha empezado a consumir este formato y se editan cosas nuevas también. Por ejemplo, acá tenemos atrás el disco de los frenéticos. Acá van a llegar de gira a Estados Unidos, los cordobeses de los frenéticos. Y tienen editado su disco en vinilo. Y así pasa con muchas bandas nuevas que eligen este formato porque quizás es una forma de pelearle a la crisis, ¿no? Hay gente que consume el vinilo. Y sí, porque el CD, viste, está caro y ya la gente como que ya no lo compra, ¿no? En cambio el vinilo es como que tiene su mercado. Entonces no es una moda vintage, algo nostálgico, ¿eh? Me parece que es algo que está vigente y ojalá que se mantenga, ¿no? Totalmente, totalmente. Es la vigencia del vinilo. O sea, si bien, bueno, como decías, se dejó de hacer en un tiempo y el CD lo pasó por arriba, ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora hay más vinilos que en CD. Claro. Se editan más en vinilo que en CD. Sí, sí. Ya el formato físico de CD ya quedó totalmente fuera, ¿sí? Sí. Está todo lo digital, todo eso. Y el vinilo, los amantes del sonido puro, analógico, como debe sonar los graves, como... Exactamente. Con el aire es necesario, no tan plano como el CD. ¿Algo más? Sí, justo pasaron el otro día el link de una nota que este año es el primer año que se venden más... Sí, ¿no? Más vinilo que sí, ya va a ir creciendo, ¿no? ¿Hace mucho que están metidos dentro de esta pasión, digamos? Sí, yo creo que arranqué, tenía ocho años, con un primo que era DJ. Imagínate, a esa edad, lo único que dejaba usar las bandejas era a mí. Ocho años. Y bueno, de ahí, de ahí arranqué. Me encantan los vinilos. Sí, 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 siempre, siempre escuché vinilos. Hubo un momento que se me rompió la bandeja y dejé un tiempo. Creo que por ahí te conocí y empezaste a recuperar la colección de vinilos. Exactamente, cuando nos conocimos yo empezaba a recuperar la colección. Bien, así es. ¿Siempre hay tiempo para empezar? Sí, por supuesto. ¿Y más de acá nacional o de afuera? A mí me gusta lo nacional. Claro. Yo colecciono nacionales y de afuera colecciono ciertas bandas. Claro, pero más de acá, más de Argentina. Exactamente. Sí, mi colección está casi llena de discos nacionales. Muy bien. Bueno, y quieren contarle a la gente que por ahí no se llegó nunca y por ahí decían, me voy a dar una vuelta mañana por Café del Alba, esto es 9 de julio, 4.82, desde las 17 vamos a estar ahí. Le quieren contar un poco de qué se trata esto y con qué se van a encontrar cuando ingresen allí a este hermoso, café literario que tenemos ahí en la peatonal cordobesa. Bien, bueno, vamos a estar, como dice acá Martín, que vamos a estar desde las 5. Y bueno, ahí de, a ver, seremos 6, 7 que ponemos ahí los vinilos y bueno, hay de todo, los estilos, gustos. Lo que busquen lo van a encontrar, seguro. Bueno, hay vinilos usados de época y hay vinilos nuevos también, ¿no? Hay mucha gente que está llevando material nuevo en esta época en que las disquerías es como que están tendiendo a desaparecer, ¿no? Es muy difícil llevar adelante un comercio para todos los rubros, mucho más para la música, ¿no? Que es lo primero que recorta a la gente por ahí. Bueno, dice, me compro menos discos, ¿viste? Bueno, eso juega en contra. Pero bueno, el tema de la feria es como que ha tomado empuje, auge, y por ahí se consiguen cosas que no hay, no hay posibilidad de conseguirlo en otro lado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esas cosas, yo, por ejemplo, yo lo que estoy viendo que ha generado todo esto de las ferias, que hemos evolucionado bastante en el tema de la calidad de los discos, la cantidad de discos y... La organización también del evento, ¿no? La organización. Que se fue madurando con el tiempo. Exactamente, exactamente. Antes era muy así nomás, muy informal. Y ahora, bueno, por ejemplo, este año hicimos feria casi todos los meses. Claro. Nos tomamos un descansito en julio, pero la idea es esa, ¿sí? La idea es esa, hacer feria todos los meses y, bueno, tratar de que sea un evento cultural. Claro, claro. Esa es la idea. Y por eso también está lo de, a partir de este año fue de darle forma a una entidad de feria de vinilos Córdoba, ¿no? Ahí estamos reunidos todos, que somos, como dice Quique, 6, 7, 8, o quizás por ahí llegando a 10, depende si pueden ir o no a algunos expositores, ¿no? Bueno, está Lucas, José, Santiago, Potti, mucha gente. Me voy a olvidar de alguno, pero bueno, somos un montón. Y para esta fecha de mañana se suma, nos pidió un espacio Carlos Espinosa, ¿no? Ah, muy bien. Con su propuesta de libros, ¿no? Que se llama El Librero. Esta propuesta que tiene a través de web, decidió empezar a salir y dice, che, hay posibilidad de llevar a mostrar un poco los libros, que no son libros que se consiguen muy fácilmente, ¿no? Libros específicamente de rock, mucho importado. Así que, bueno, eso también van a encontrar mañana ahí dentro, de la oferta de música en general, de vinilo sobre todo, pero está esta nueva propuesta ahí también. ¿Han pensado en llevar esta organización de la feria al interior de la provincia para que se instale en algún pueblo, en alguna ciudad? ¿Hay alguna idea de eso? La verdad que no. La verdad que no. La gente del interior... Es muy buena tu idea. Este, pero todavía no. La gente del interior está como sedienta de vinilos. Ya te voy a contar que nos invitaron de nuevo. Es pa, es pa, es pa. Ah, pa. Nos vamos para el sur. Nos vamos para el sur. Mucha gente viene de... Sí. Cerca de Córdoba. Claro. Bueno, si nos están escuchando, que empiecen a invitar y... Sí, claro. ...y hacemos la feria itinerante. Sí, yo no tengo ningún problema. Ya hay un par de invitaciones. A ver si antes del fin de año concretamos algo. Vamos. Los invito a escuchar una canción, sobre todo al amigo Quique. A ver cómo suena esta, la número 6, Dari, la tenés por ahí. A ver cómo suena esta canción. Dale. Dale. Hoy quiero que escuches mi preposición. Hoy quiero que sientas el calor de mi canción. Olvidas a tus creyentes. Olvidas a tus vecinos. Y las indivisiones. Matadas, mataron esta vez. Quiero que lo mejor, dame. Me quiero sentir y heridas. Esa distorsión, dame. No existen sindicatos, políticos corruptos. Acá no corre nadie. Solo el sonido y el ruido Y me lleva aquí al café Para cortarme el pelo Y sale algo en canelo Es empezar de nuevo Dame, quiero un poco en moda Dame, me quiero sentir bien Dame, esa es mi distorsión Dame Dame, me quiero sentir bien Bueno, ahí sonando esta canción cordobesa ¿Le sonó conocida a mi amigo Quique Paglia? Ah, muy bien Grande Martín, mucho recuerdo Bueno, y esto forma parte de un vinilo que tenemos ahí El Rock Madein, un vinilo histórico ya en Córdoba Es un vinilo cordobés del año 93, 92 Salvo en el 92, editado por Liberbox El sello de los amigos Jorge Elena y Marcelo Abeta Que bueno, siguen laburando todavía con Liberbox Y por allí editaron este compilado cordobés Que entre varias bandas que tenía Estaba en los medios Y la batería y el amigo Quique Paglia acá Acordate que me lo debes Sí, sí, sí Qué inconseguible una perla esa, ¿no? Sí ¿Vos lo tenés? Sí, sí, sí Ahí ya le... ¿Vos Rafa no lo tenés en tu colección? No, por eso se lo estoy reclamando Ah, claro Bueno, esta apuesta de editar vinilos Que por ahí ahora es un poquito cara Pero se han editado cosas, ¿no? A través de Inamo Ahora se han carayecido por el tema del dólar, ¿no? Pero bueno, siempre está la apuesta de un formato Que la gente lo aprecia y lo valora Y tenés la posibilidad de elaborar un arte de tapa distinto también, ¿no? Son también fanáticos del arte Eso, como decía Martín, el arte de tapa Se fijan mucho en los detalles Yo sí Por completo, me imagino, ¿no? Es un combo Yo sí Yo cada vez que pongo un disco Agarran y... Es la tapa, es el insert, las letras Si nos habremos pasado horas mirando la tapa Mirando, exactamente, mirando la tapa Claro, claro Es la locura de los discos Es una cosa increíble eso Bueno, volvemos a repetir la invitación entonces mañana para la gente Dale, dale Bueno, mañana sábado, 14 de septiembre En Café del Alba Esto es 9 de julio, 482 Quienes nunca fueron Pueden llegar a darse una vueltita allí por Feria Vinilos Córdoba En donde se compra Se vende Se canjea también Si alguien quiere llevar material para canjearse Puede llevar tranquilamente Lo hacemos siempre en todas las ferias No, no se lleva Por ahí nos escribe gente Che, yo tengo varios discos Quiero poner un puesto Eso estamos medio acotados con el lugar, ¿no? Pero bueno, si quieren llevar algunos discos Por ahí se hacen canje Va todo, o sea, si es material Tiene que estar en buen estado, ¿no? Porque bueno, la gente, los coleccionistas Ven ese detalle Porque si no, un vinilo en mal estado No te sirve, ¿viste? Para reproducirlo Pero bueno, tiene que ser buen material Y todo se puede charlar Y todo es posible de canjear, ¿no? Y por ahí te llevas un lindo disco a tu casa, ¿no? Y si hay algún productor escuchando Lo llevan al interior de los chicos A pleno Dale, 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 vamos Yo creo que sí, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí busca O como decís, se viene a la feria O por ahí compra por internet, ¿no? Que hoy se está haciendo mucho Y tiene esa necesidad también De consumir este material, ¿no? Sí Así que bueno, mañana es todo invitado A entrar libre y gratuita Así se puede comer y tomar algo Tranquilamente en este lindo bar Que es Café del Alba Desde las 17 hasta las 22 Se acercan Y sobre todo se dan muchas charlas de música Eso está bueno, ¿no? Y siempre aprendemos algo Eso es lindo también Exactamente Y no está obligado a comprar Podés ir a hablar y a conocer también No, no Si la idea es esa La idea es esa No es solamente comercial la cosa La cosa es crear una movida cultural Y lo que hacemos todos es charlar de discos Charlar de música Y bueno, ya hasta que somos amigos Entre varios De los clientes Vienen y se quedan Tomamos algo Tomamos algo y charlamos Por supuesto que también hay bandejas giro discos Se escuchan música en vinilo Bien Y siempre han ido algunos DJs invitados también a poner música Aparte del DJ estable que tenemos Que el amigo Potti Ah, muy bien Siempre va algún DJ invitado también Sí, mañana va uno Me dijo ¿Ah, sí? Ahí está Bueno, mañana vamos Muy bien Bueno, así que los esperamos todos mañanas En Café del Alba 17 horas Allí en 9 de Julio 482 A descubrir qué es esto De esta nueva pasión Del vinilo Que no es un encuentro de nostálgico De vintage Y van a ver que hay mucho material nuevo E interesante de bandas independientes También, ¿no? Muchas cosas que vienen de Buenos Aires Muchas cosas de Córdoba Así, bueno Reiteramos la invitación Y lo esperamos a todos Gracias chicos Se por la visita Gracias por la visita Bueno, gracias Rafa Quique Y saluda a toda la banda De la Feria de Vinilo a Córdoba Gracias Nos vamos con otra de los procesos A ver Esta, me encanta Mirá, acá tenemos el disco Ahí está De Moderno Himno al Bachillerato Nocturno ¿Puede ser, Rafa? Dale, dale ¿Cómo suena ese disco, no? Grabado acá en el estudio Ecus con el turco Saba Ahí va Dale